Una amiga de Castro Darío, los tres sudamericanos, ¿recuerdan? Yo a ti, a mí, a mí, a mí, con mis manos nos guiré, un canal que no deja mi fantasía, que tú serás el rey, yo haré la miel que endulce nuestro amor. Te estaré esperando más allá de las estrellas, tú estaré esperando a mí, mi amor. No me digas que no vienes, no me digas que no puedes, no lo digas, no me digas no. Te propongo esta ilusión de volar hacia un pequeño mundo, No me digas que no vienes, no te digas que no puedes, no me digas que no puedes. No lo digas, no me digas, no me digas que no vienes, no me digas que no vuelves, no lo digas, no me digas.